El Siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Nos llama a los sedientos Que vengan a las aguas Y puedan saciar Su sed Esa sed espiritual Sedienta está mi alma Del agua de la vida Del agua que le diste A mujer samaritana Sedienta está mi alma El agua de la vida El agua que le diste A la mujer samaritana Isaías 55,6 Dice Buscar a Jehová Mientras puede ser hallado Llamarle en tanto que está cercano Hoy te aconsejo mi amigo Entrégate a Cristo Antes que sea demasiado tarde Música Vengo y dice el Señor Yo soy el pan de vida Música Música Y de tu interior Música 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 Salva del agua de la vida, del agua que le diste a mujer samaritán. Suscríbete al canal.